Con una actualización sobre el caso de los antiterroristas cubanos presos en cárceles norteamericanas, inició en Santiago el tercer encuentro El Caribe por los Cinco. Representantes de 13 países del área, junto a otros de Rusia, Polonia y Angola, convergieron en la cita para transfigurar los fuegos del festival en un incentivo que aviva la labor de los 96 comités de apoyo en el continente. La creación del boletín El Caribeño Solidario, la inserción de líderes de opinión y movimientos sociales, así como el trabajo en las redes digitales, estuvo entre las propuestas de la declaración final. La mirada de diversos creadores selló con manos de artistas esa hermandad que trasciende estos espacios teóricos para cristalizar también en la espontaneidad de barriadas como las del Consejo Popular Los Maceo. Conocer de cerca y en lengua extraña la impronta de héroes cubanos nacidos en la zona fue para estos seis líderes y marrones más que una excursión. Ya no estaban entre las selvas surinamesas, pero hasta la casa natal Frampais llegaron con los ánimos de encontrar esos vínculos que confirmaron con solo escuchar la tumba francesa La Caridad de Oriente. Con este rito estuvo presente el gesto de una comunidad que sabe reconocer la diversidad cultural. Portadores de una tradición ancestral, estos jefes tribales, junto a la embajadora cultural del pueblo invitado, Nadia Rabeles, recibieron la llave del barrio Los Soyos. Al tributo se sumó el culto de agradecimiento, donde invocaciones a la naturaleza bendijo las diversidades que hacen de Cuba y Surinam esa familia unificada en la gran tribu caribeña. Dayron Chang Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.